Marcar tu voto, así se llama una campaña que busca que en las elecciones del 17 de noviembre los electores, además de marcar por su candidato o candidata, escriban A, C en el voto, esto en apoyo a una asamblea constituyente. Con la alamán, seguiremos avanzando con los demás. Si quiere hacer un discurso en el voto, lo va a transformar en un voto nulo. Como se ve, hay gente que tiene muchas opiniones. Y turururu con los que quieren escribir en el voto. El CERVEL emitió un comunicado aclarando que este tipo de votos puede ser objetado, pero debe ser declarado válido. Con los que quieren escribir en el voto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!